Belinda cancela colaboración con Grupo por una inocente broma. El mundo del entretenimiento está nuevamente revolucionando, esta vez por una inesperada cancelación de colaboración entre la famosa cantante Belinda y el vocalista de Marca Registrada Fidel Oswaldo Castro. Lo que comenzó como una posible unión musical terminó en una polémica por comentarios inoportunos. Todo empezó cuando el vocalista de Marca Registrada anunció una colaboración musical con el talentosa Belinda, lo que emocionó a sus fanáticos y desató especulaciones sobre lo que sería un encuentro explosivo entre dos estrellas de la música. Sin embargo, lo que parecía ser una alianza prometedora se vio truncada por una inocente broma. Hace unos meses Belinda y Fidel Oswaldo Castro levantaron sospechas de un posible romance después de compartir una fotografía en la que se les veía muy cercanos. Los fanáticos comenzaron a especular sobre la naturaleza de su relación, sugirieron que podría tratarse de una colaboración musical en lugar de un romance, dada la trayectoria musical de ambos artistas. Después de muchas cojeturas, se confirmó que se trataba de una colaboración, la cual fue cancelada por Belinda luego de que Fidel Oswaldo hiciera comentarios imprudentes durante una entrevista. En un encuentro para una cuenta de TikTok, Fidel Oswaldo respondió de manera sarcástica a una pregunta sobre si se haría un tatuaje en honor a Belinda, diciendo que es antitatuajes de ojos y bromeando sobre su falta de dinero para hacerse más tatuajes. Estos comentarios ácidos y fuera de lugar fueron suficientes para que Belinda decidiera cancelar su participación en la colaboración con marca registrada. La noticia fue confirmada por el propio Fidel Oswaldo en un video, en el que incluso bromeó con el título del éxito cancelado, llamándolo la huérfana, debido a la falta de colaboración de Belinda y otro posible colaborador, Kenya Oz. La reacción de los usuarios en las redes sociales no se hicieron esperar, con muchos defendiendo a Belinda y criticando los comentarios de Fidel Oswaldo. Los seguidores de la cantante expresaron su apoyo y admiración por su decisión de no participar en la colaboración, destacando la importancia del respeto y la profesionalidad en la industria musical. Este inesperado giro en los acontecimientos ha dejado a todos sorprendidos y ha generado un debate sobre el comportamiento adecuado en el mundo del entretenimiento. Mientras tanto, los fans de Belinda esperan con ansias su próximo proyecto musical, seguro de que seguirá sorprendiéndolos con su talento y profesionalismo. Yo soy Jimena Ibarra, la consentida, aquí nomás en La Mejor FM.